Señor, inicio un nuevo día con nuevas fuerzas, con esperanzas, con deseos de salir adelante. Gracias por cada bendición, por cada momento que viviré en este día. Porque sé que sin dudas estarás acompañándome. Te pido que me regales siempre la capacidad de discernir en el momento de tomar decisiones. Que no me adelante ciegamente, sino que pueda analizar y tomar siempre el mejor camino. Gracias por todos los que me rodean. Por esas personas que, aunque a veces no están diariamente en mi vida, son importantes. Y tú las utilizas para enseñarme. Porque permiten espacios para que yo crezca a su lado. Bendice a cada persona que me rodea. Somos parte de una sociedad en la que tenemos que caminar juntos para el beneficio de ella. Gracias por las bendiciones que recibo a través de los demás. Gracias porque me escuchas, porque te interesas por mí. Hoy quiero mirar más allá. Dejar a un lado el pesimismo. Para comenzar a encontrar en las cosas sencillas de la vida los motivos suficientes para ser feliz. Te entrego mi vida. Y también te entrego la vida de aquellos con quienes diariamente comparto. Aquellos que hacen de este mundo uno más feliz. Señor, quiero alabarte y bendecirte al llegar este nuevo día. Hoy descubro tu gran amor llenándome de fuerzas, ayudándome a salir adelante. Quiero que tu amor invada todas las fibras de mi corazón y avanzar con él en el recorrido de mi vida. Que perdonar y actuar, conforme a tu palabra, no me dé temor. Sé que durante todo este día me acompañarás. Estarás dándome nuevas posibilidades de ser feliz. Te pido que toques en este momento mi corazón. Que renueves mi vida. Que me ayudes a salir adelante y ser feliz. Bendito y alabado seas, porque escuchas mi oración, porque atiendes la súplica de mi corazón. Hoy quiero que me llenes de tu presencia, que hagas maravillas en mi corazón. Estoy convencido de que al momento de encontrarme contigo, mi vida se convierta en alegría. Una vida con más motivación. Una vida llena de cosas hermosas. Gracias a tu amor, puedo valorar todo lo que tengo a mi alrededor. Te pido que derrame sobre mi vida, la fuerza de tu Espíritu Santo, para tener el don de discernir lo que más me conviene a mi vida. Gracias, porque puedo sentir tu amor y tu compañía. Porque en medio de todo lo que estoy viviendo, puedo saberme amado por ti. Sé que tu misericordia me hace un ser lleno de virtudes para enfrentar la vida. Regálame la capacidad de buscar, durante todo este día, ser feliz. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las sobras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su arcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.